Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en nuestra primera Masterclass de Iluminación, donde nuestro relator Rafael Rivera Arteaga, quien es docente de la carrera de Diseño de Ambientes de nuestra sede San Carlos de Apoquindo de UOC-C, es experto en iluminación arquitectónica, de interiorismo, de espacios comerciales, residenciales y museos. Ha sido un aventurado viajero por el mundo, que se ha dedicado a conocer todas las nuevas realidades sobre las distintas culturas que hay y cómo éstas se relacionan con el diseño y las relaciones humanas en general. Nos va a explicar todo lo que él conoce y transmitir todos sus tips acerca de la iluminación. Así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Romy, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Igual, gracias. Qué nostálgico tu fondo, ahí con la sede de fondo, que es muy bonito. Así que súper agradecido, primero que nada, de la invitación por parte de la sede, de darme la oportunidad de abrir un poco más allá, ¿cierto?, de nuestras fronteras de UOC-C, de San Carlos Boquindo, sino abrirnos a otras sedes, a otras personas que quieran también ser parte de esta materia. Y eso, muy contento de estar hoy día con ustedes y espero sea de gran utilidad todo lo que podamos hoy día hablar. Nosotros, ansiosos de escucharte, de aprender de ti, como siempre, es un agrado conectarnos contigo y agradecerte también por la generosidad que tienes de compartir todos tus conocimientos con nosotros. Así es que vamos con lo que tienes preparado para hoy. Sí. Bueno, primero que nada, saludarla a todas y a todos los que están hoy día conectados, ¿cierto?, o los que puedan de repente ver en esta plataforma YouTube, ¿cierto?, en otro momento. La idea va a ser lo más dinámica posible. A mí me gusta ser muy colaborativo y muy participativo del grupo. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas, está abierto el canal, ¿cierto?, con la caja de comentarios para poder hacer sus dudas, donde podamos ir también estructurando de cierto modo el discurso de manera que sea mucho más entretenido, ¿cierto?, para el grupo que está online en este minuto. Eso por un lado. Por otro lado, invitarlos también a las otras dos charlas que van a ver, ¿cierto?, que son los próximos dos lunes siguientes, donde vamos a dividir básicamente en tres partes. Hoy día, conceptos básicos. La próxima vez, asociándolo mucho más al espacio, como implementación de los conceptos que estamos hablando hoy día. Y la tercera sesión va a ser orientada básicamente al proyecto como tal. Planimetría, fichas técnicas, una cosa mucho más aterrizada, digamos, de cómo llegar y cómo construir finalmente una propuesta. ¿Ya? Junto con eso, primero que nada, los quiero invitar a un regalo que les traigo para partir esta sesión, que para muchos tal vez es algo muy nuevo, muy distinto. Y la verdad que creo que veamos un video súper corto, donde básicamente me interesa que se conecten como ustedes quieran y que lleguemos a construir, de alguna manera, un discurso que para ustedes sea atractivo. Realización, balance, energía. We live in island, so we have water all around us. Always think about the view. We make the landmark, it's very important for us. It is a retreat from the world The Blue Laguna is very popular It probably got over 1.3 million guests last year And it wants to be almost like a hideaway To get away from your daily You may come from a bigger city To get away from that You come, it's a hidden way How you drive up to it It's a little bit sunk into the lava field So you don't see it in the beginning And then it kind of appears to you So when you enter to the lobby It's almost like you enter to a castle To a sanctuary To your retreat This project has been like a big dream of the Blue Laguna To build a signature hotel And make something special The driving force behind the whole building Is nature Daylight and electrical lights Needs to work together And make this dramatic situation all the time The key lighting element of the rooms Which is the lighting fixture behind the cloth Which you don't see when it's turned off That's a beautiful piece So this idea came from the Guido The lighting designer And then he started working with Guzzini on it We're thinking of What about backlighting the ceiling We're thinking about sun moon It needs to be big It needs to be very clear Object, circular You don't see it And then it turns off And it can control all kinds of You know All the temperature of white light And intensity So we can play with that To basically compensate For the darkness of the winter We were thinking a lot About how the people We're supposed to experience To stay here And to enjoy the spa In the spa area We are using a lot of Gracing a lot So we use underscore grace A lot Because the walls Will be concrete walls And we want to grace them To get some life in it What we wanted to do Was that the environment Was safe But not light it Because we wanted For the people to see The sky The light The stars A world inside The universe of Blue Lagoon Were a world that would Somehow calm you Or relax you Bueno, espero Espero les haya gustado Mucho el video La idea de partir Con este video Básicamente Surge De la necesidad De generar En cierto modo Una conexión Espiritual Como digo yo Emocional Y Desde ahí Me gustaría Ahora Entrar de frentón En el tema Que nos convoca hoy Y eso Nace De Distintos temas Bueno Primero que nada Bueno Como me presentó La Romy Yo soy Rafael Rivera Soy iluminador Estudié hace Casi 18 años Ya iluminación A lo que me he dedicado Exclusivamente A eso Durante este tiempo Como docente También En la escuela Llevo mucho tiempo Y me gustaría Que entráramos Básicamente Desde lo que Podría ser Los comienzos El inicio De la implementación De este mundo A mi juicio Creo que hay dos Cosas que son Fundamentales Recalcar Cuando entramos En el mundo De la iluminación Que es el mundo De la emoción Y la percepción A través de la experiencia Ya Entonces aquí tenemos Tres palabras claves Que son emoción Percepción Y experiencia La experiencia Está dada Obviamente Por el tema emocional Y cuando hablamos De emoción No estoy hablando De sentirme Cómodo Incómodo Tal vez Incluso el aspecto De la felicidad Incide directamente Cuando uno tiene Una conexión Con un lugar Donde yo digo Este lugar Algo tiene Que me acomoda Algo tiene Que me gusta O incluso Algo tiene Que me molesta La emocionalidad Desde la percepción Visual También pasa Por distintos aspectos Al igual Como vimos En el video La emocionalidad De la luz Está asociada A los otros sentidos Como son Por ejemplo El olfato El tacto El sonido Fuertemente A mi juicio El sonido Es muy importante Y desde ahí Aparecen elementos Fundamentales Del cómo La luz Entra A ser parte ¿Cierto? Fundamental En una propuesta En estas imágenes Que estoy Abriendo un poco La sesión Me parece fundamental Recalcar Lo importante Que es por ejemplo La temperatura El color El haz de luz Luz cerrada Luz abierta Spot O flute Ciertamente Cómo se manejan Las sombras Los brillos Y los reflejos Puros conceptos Que vamos a ir viendo En el camino Para ir desglosando Un poco Este tema De la iluminación Pero entender Que son temas Que son fundamentales Y son naturales E inherentes Al tema de la luz Cuando hablamos Por ejemplo Y nos refiramos Al tema de las sombras Vamos a entender Que la sombra Evidentemente Es parte propia De la luz Al llegar a un volumen Y a un espacio El espacio Que es intervenido Por una iluminación X ¿Cierto? Sea fluid Spot Independiente De su iluminación Cálida Fría Que lo vamos a ir viendo Me parece relevante Entender Cómo inciden Directamente Los materiales Los colores Las texturas ¿Cierto? Entonces desde ahí Tenemos que conectarnos Directamente Con el proyecto De la propuesta De interiorismo A lo que vamos A iluminar Bajo ese punto de vista Me parece fundamental Partir un poco más atrás A mí personalmente Me moviliza mucho Hablar de luz E iluminación en general Desde el punto de vista De los inicios A mi juicio Donde la iluminación Era realmente fundamental Que fue en la época Del barroco Hace ya Digamos que un buen rato Pero aparecen conceptos De iluminación Que desde el punto de vista De la generatriz Y cómo nosotros Vamos a abordar Un proyecto A mi juicio No ha cambiado mucho En el barroco Recordemos que Trabajamos fuertemente El claro oscuro ¿Cierto? A través del horror vacui El horror estervacío ¿Cierto? Esta saturación Donde la sombra Y la falta de luz O la oscuridad total Incluso Puede ser protagonista ¿Qué significa esto? Que en un proyecto De iluminación De interiorismo En una fachada En un paisajismo Lo que ustedes Estimen conveniente Es súper importante Entender que la oscuridad Va a ser protagónica Siempre uno piensa En la luz Como muchas veces Lo que vamos a iluminar Pero también es importante Asumir Lo que no voy a iluminar ¿Qué es lo que yo De noche No voy a ver? ¿Qué es lo que yo Quiero A través de mi propuesta Conceptual Lograr Una reinterpretación De la imagen ¿Cierto? Cuando Cuando vemos Este cuadro Por ejemplo Yo podría pensar Que ese cuadro Es el lobby De un hotel Puedo pensar Que es un paisajismo Que es Cualquier Programáticamente hablando Lo que ustedes quieran Finalmente Lo relevante Cuando hablamos De iluminación Estamos hablando De distintos matices De la ausencia máxima A la presencia máxima Los dos espacios Tienen que existir El no existir A mi juicio Estos matices De distintos volúmenes De luz Nos llevamos A un espacio Absolutamente plano ¿Ya? Donde perdemos Toda tridimensión Perdemos noción De la volumetría Y perdemos Capacidad emocional ¿Ya? A mi juicio Desde el punto de vista De la oscuridad Podemos construir Una realidad Que aparentemente Podría ser negativa ¿Cierto? Que nosotros tenemos Culturalmente A mi juicio Un tema de Que lo oscuro Es lo malo Pero En presencia De oscuridad La luz Es absolutamente Brillante Es absolutamente Protagónica Entonces yo creo Que la oscuridad Y los extremos Son importantes Pero aparece Toda una gama De matices intermedios Que son fundamentales Y con este Discurso Que he tratado De ser lo más breve Posible Estoy planteando Que la emocionalidad ¿Cierto? De esta percepción Genera la experiencia La iluminación Es experiencia Es una experiencia Única Irrepetible Y de no transferible Ya yo no puedo Tener la misma Experiencia Que otra persona Frente A un estímulo Luminico Por ejemplo Si yo llego A un lugar Independiente Que a uno le guste No me guste Que entraríamos En un mundo De la subjetividad Es absolutamente Personal Un proyecto De iluminación Generalmente Se vende En un segundo Uno llega A un lugar Iluminado Un proyecto De iluminación Indiferente De lo que sea Lo mismo Si es una tienda Si es un hotel Una casa Un jardín Da lo mismo Lo fundamental Es Que me genera A mí Que me produce A mí A que me invita A mí Incluso a Analizar O a experimentar En ese minuto Y ese minuto Es absolutamente Nuevamente lo repito Es Intransferible Personal Y único No se repite Nunca más En la vida Y desde ese punto De vista La iluminación Cumple un rol Fundamental Esto también Se puede llevar Al mundo De la ópera Del ballet Y del teatro A mi juicio Son tres disciplinas Que la iluminación Son súper importantes Protagónica Y construyen realidad Eso también Lo podemos llevar Al mundo de la arquitectura Y el interiorismo Junto con eso Debiéramos entrar De lleno En lo que es El concepto básico De iluminación Desde la disciplina De la luminotecnia Cuando hablamos De iluminación Luminotecnia ¿Cierto? Aparece esta disciplina Esta ciencia Que estudia La luz La luz Que es la iluminotecnia Y aparecen conceptos A mi juicio Súper relevantes Y fundamentales Que siempre Debiéramos tener Considerado Al minuto De poder entender La luz Desde la luminaria El objeto El objeto Emisor de luz ¿Cierto? A dónde voy a iluminar ¿Qué es lo que voy a iluminar? Como les dije En algún minuto Desde el comienzo Es súper importante Desde el punto de vista De implementar Una iluminación Es entender Primero que nada Qué es lo que el lugar Quiere ser Quiere ser un espacio De meditación Un espacio de venta Un espacio De sociabilización La función Y la pasión Que tenemos que darle A la iluminación En este espacio Debe construir Ciertamente Programáticamente Lo que el proyecto Quiere ser Desde ese punto de vista Es interesante Entender la vocación De cada espacio Por lo tanto El cómo me guste a mí En un espacio No va a ser relevante ¿Ya? Yo tengo que dar respuesta Necesariamente A lo que el espacio Quiere ser A lo que el objeto Arquitectónico Me plantea Y como protagonista Por supuesto En primer nivel Primera fila De la situación El usuario ¿Ya? Mi experiencia Que voy a plantearle Al usuario Está dada Por tanto La arquitectura Por las texturas Los colores Desde ahí A una función Entonces Yo traté De simplificar Lo más posible Y desde ahí Tengo cinco elementos Que quiero compartir Con ustedes En esta sesión En número uno Vamos a hablar Lo que es el flujo luminoso Y el flujo luminoso En simple lenguaje Podríamos decir Que es lo que emite Una luminaria Que puede ser Cualquier tecnología Independiente Sea una lámpara Técnica Decorativa Da lo mismo El flujo luminoso Es la cantidad De luz Que emite Una luminaria La medición Es en lumen Por lo tanto Cuando hablemos De lumen Y en una ficha técnica Ustedes se encuentren Con la palabra Lumen El lumen Siempre hace referencia A la cantidad De luz Que emite Una luminaria Este lumen Siendo súper Práctico Tiene una cosa Que a mí me gusta Mucho Porque a mí Cuando me dicen ¿Qué es el lumen? Es algo que es Intangible Incomprobable En el espacio Incluso Porque el lumen No se ve ¿Ya? El lumen Yo sé Que una luminaria Emite X cantidad De lumen Porque un Fabricante ¿Cierto? Un proveedor A través de una ficha técnica Me está diciendo Cuánta luz Emite Ahora Esa luminaria Lo que a mí me interesa Y a ustedes Les va a interesar En su proyecto Es básicamente La iluminancia Que es Lux Lumen Versus lux ¿Qué significa esto? El lumen Esta luz Esta masa Que se emite Que tiene una forma Determinada Dada por una óptica Que después Lo vamos a A profundizar Es cómo se direcciona La luz Una luz Fluid Una luz Más spot Más direccionada Más intencionada Y desde ahí Tenemos el cómo Se emite el lumen Pero En el proyecto Finalmente Donde yo voy a hacer Patente Este lumen Es en superficies Sólidas Que puede ser Tanto El piso El cielo El muro Un objeto Lo que yo defina Como objeto relevante A iluminar Si es que va a ser Por ejemplo Un espacio comercial Como en este Posiblemente Vamos a tener Que entrar A iluminar Y a confirmar Cuántos looks Tengo Donde va la ropa Que finalmente Es donde yo Me interesa Que la persona Vea Y sea Partícipe Efectivamente Del color Por ejemplo La cantidad De luz Que requiere Es fundamental Entonces Este lumen Cierto Que yo De cierto modo Yo lo puedo Manejar Ya Lo puedo Intencionar A través De lo que va a ser La óptica Y cuánta luz Llega a superficie Desde ahí Puede surgir Una pregunta Que puede ser Bien lógica Entonces Uno dice Bueno Entonces La misma luminaria No sirve siempre No La misma luminaria No sirve siempre Cada luminaria Tiene una función Específica Para un espacio Específico Desde ahí Tenemos el factor Distancia O el factor D Como digo yo El factor D Es muy importante Para poder entender Cuántos looks Efectivamente Voy a tener En una superficie Eso Está dado Por el factor Fotométrico O la fotometría Que el fabricante Me va a dar A mí En el caso Ustedes también Así que no se preocupen Entonces El factor Fotométrico Va a ser El que nos va A definir Cuál es La forma De este lumen Cierto Cómo se comporta En el espacio Y cómo yo podría Trabajar con él Cierto Logrando X cantidad De looks En diferentes superficies Ahora La pregunta Más interesante También Que uno podría hacer Como en la segunda lectura Es Cómo es este lumen Cierto Definamos este lumen Yo podría decir Que el lumen Tiene dos características Que son absolutamente Fundamentales Y relevantes Para nunca olvidar Y siempre Considerar Que es la temperatura Del color Que se mide En grados Kelvin Y el índice De reproducción Cromático Que es el famoso CRI ORA Ahora Los grados Kelvin Se miden En estricto rigor De cero A diez mil Siendo cero El rojo Perfecto Y diez mil El azul Perfecto Por lo tanto Debiéramos decir Que mientras más Bajo Los grados Kelvin En numerología En número Es más cálida Y mientras más alto Es más frío En estricto rigor Yo podría decir Que los cinco mil K Que es justo la mitad Estamos en un rango Dependiendo un poco La luminaria De si es una luz Intermedia Y una luz Día Cuando nosotros Hablamos de luz Día Generalmente Estamos hablando De una luz De cuatro mil Cinco mil K Más menos Cuando hablamos De una luz Súper cálida Generalmente Nosotros estamos Acostumbrados A pensar En dos mil Setecientos K El rango Va de dos mil Setecientos A tres mil Básicamente En las marcas Que nosotros Consideramos en Chile Hay otras marcas Que también Se manejan En un detalle Un poco más Más acotado Pero dos mil Setecientos Tres mil Es una luz Cálida Y cinco mil Hacia arriba Cinco mil Quinientos Seis mil Seis mil Quinientos Vamos a entender Siempre como una luz Fría Más bajo De dos mil Setecientos Yo podría decir Tengo dos mil Incluso una llama Incluso una llama Un fuego Una vela Son mil O novecientos Ya lumen Por lo tanto Siempre piensen Que es todo al revés Que los grados Celsius Los grados Celsius Siempre nosotros estamos Como formateados Y condicionados A entender Que mientras más alto Es más cálido Y mientras más frío Más bajo Acá es todo lo opuesto De cero a diez mil Donde siendo el cero Nuevamente Un rojo perfecto Y el diez mil Un azul perfecto Entonces vamos a entrar A una gama De iluminación De aproximadamente De los dos mil Dos mil doscientos Dependiendo del lugar Geográfico Donde estemos Porque por ejemplo Si yo voy al Caribe Generalmente el Caribe Ocupa mucho Dos mil doscientos Que es una luz Más bien ámbar Más bien naranja Que Engancha mucho Con su Contexto Geográfico Y desde ahí Voy a hacer alusión Al video que vimos En un comienzo Y si se fijaron El contexto geográfico Y el contexto climático Y el contexto lumínico Donde estaba este edificio Fue el que fue La generatriz Para tomar decisiones De cómo se iluminaba Este espacio Entonces Eso es lo bonito De ese video Que finalmente Cómo el lugar Invita Y obliga En cierto modo A plantear Ciertamente El cómo se ilumina Esta temperatura De color ¿Cierto? Es un factor Que nosotros Tal vez Para los arquitectos Diseñadores O gente relacionada Al mundo Del interiorismo Lo tenemos Mucho más absorbido Ciertamente Uno sabe Luz cálida Luz día Luz fría Evidentemente Tenemos claro Que la luz cálida Pone en valor Los colores cálidos Y la luz fría Los colores más fríos Siendo la luz intermedia Una cosa que hace Como engancha Un poco con todos Por lo tanto Por esa razón Muchas veces En los espacios comerciales Como en tienda Nos vamos a encontrar Con 4000K Bastante seguido Digamos Y en espacios Residenciales 2700 a 3000 Y en espacios De alto funcionamiento Y donde necesitamos Un flujo de luz Muy potente Muchas veces De 5000 hacia arriba Como podría ser Un galpón Una bodega Estacionamiento Cosas de ese tipo En general No estoy diciendo Que en espacios de interiores No se usa Estoy planteando Que en Chile Con nuestra cultura Con nuestra relación Con cómo nos relacionamos Nosotros con el tema De la luz Generalmente Estamos mucho más vinculados A lo que es 2700 3000 Máximo 4000 4500 Diría como mucho ¿Ya? Desde ahí Hay un factor Que a mí me interesa Hoy día Que quede muy claro Y voy a ser bastante Insistente Por decirlo de alguna manera Que es fundamental Entender el concepto Del número 4 Que es el Índice de reproducción Cromática Cuando hablamos De índice De reproducción Cromática Estamos hablando De cómo Este lumen ¿Cierto? Toma contacto Con el objeto Y es capaz De manifestar Los colores Tal cual son ¿Qué significa esto? Que si yo tengo Por ejemplo Un color rojo Italiano Código X Si yo lo quiero Poner un espacio Lo que espero En el minuto De iluminarlo Es que el Observador ¿Cierto? El visitante El cliente El personaje Que observa Todo esto Tenga la misma Noción del color Y no sea Modificado Por lo tanto El índice de reproducción Cromático Va de 0 A 100% Siendo 100% Lo óptimo Donde hoy día Nosotros En la tecnología LED Estamos en el orden De los 90 95% Considerado Un muy buen rango Y podemos hablar Incluso En algunas marcas Más sofisticadas Tal vez de alta gama Hay algunas Que incluso Aventuran 96 98% Lo que en realidad Es bastante Casi perfecto Cuando pensamos En una luminaria Por ejemplo Temperatura cálida 2700 CRI 100% Les voy a plantear una Estamos pensando En una temperatura Por ejemplo Una ampolleta Que es incandescente Cuando nosotros En mi caso Por lo menos yo Por mi edad De niño En mi casa Siempre había Ampolletas incandescentes Tradicionales En el fondo La típica ampolleta De 100 watts 60 watts 40 watts Que era Cálida Con un índice De producción Cromático Del 100% Por lo tanto Nosotros Venimos de una cultura Donde la luz Que teníamos Era bastante Perfecta Desde el punto de vista De cómo los colores Se manifestaban Ahora Pasando Por todo lo que fue La fluorescencia Compacta Y toda esa tecnología Intermedia Antes de llegar al LED No es que la fluorescencia Ya haya desaparecido Por si acaso Pero hoy día Básicamente el LED Está liderando Y está liderando Con un Como les dije En algún minuto Con un CRI Del 90-95% Hoy día Para especificar Un proyecto A mi juicio Debiéramos trabajar Siempre 90 y más Tratar de no bajar Del 90% Para tener Una mucho mejor Resolución Cromática de colores Donde finalmente Logramos Un espacio Mucho más cómodo Mucho más acogedor Donde la persona Incluso Del punto de vista De su percepción Tiene una experiencia Mucho más positiva Porque efectivamente Está viendo las cosas Tal cual son ¿Ya? Junto con eso Está el factor De la eficiencia Que entendiendo ahora Lo que es el lumen ¿Cierto? Esta masa Emisora de la luminaria ¿Cuánto consume esta masa? ¿Cuántos lumen watts Tengo? Y lo voy a ejemplificar Con algo tal vez Que va a ser súper simple Y espero Y si es que no Me escriben Y lo vemos Por ejemplo Yo puedo tener una luminaria Que emite Mil lumen Y gasta Cien watts Y después tengo Otra alternativa Que consume Emite Perdón Mil lumen Y consume Diez watts El factor de la eficiencia Está en los watts En cuanto consume Lo importante Es emitir Lo mismo Consumiendo menos Ahí está el factor De eficiencia Entonces Hoy día Porcentualmente hablando En comparación De lo que fue La incandescencia La halógena Y también En cierto modo Lo que fue La fluorescencia Tenemos la suerte A mi juicio De tener Hoy día El LED Que ha sido Bastante pionero En el tema De la eficiencia Pero Muchos LED Que hoy día Nosotros tenemos En el mercado Tenemos el problema Del índice Reproducción cromático Tenemos por ejemplo Una luz cálida O una luz fría Pero con un índice Reproducción cromático Muy bajo O decreciente Estoy pensando 80% Hacia abajo Lo que finalmente Lo único que logramos Es tener una luz Muy cálida Muy amarillenta Que en cierto modo Perjudica El cómo los colores Y las texturas Se manifiestan Entonces El factor Índice Reproducción cromático Hoy día En la tecnología LED Debiera ser Un super factor Por lo tanto Cuando ustedes Compren una luminaria Especifiquen Luminarias Para un proyecto Tienen que sí o sí Entrar No solamente preguntar Cuál es la temperatura De color Sino cuál es su índice Reproducción cromático Son factores Que van de la mano Y nunca son separables Ojo con eso Entonces desde ahí Este flujo luminoso ¿Cierto? Este lumen Esta masa Como digo yo Que me encanta A mí personalmente Me gusta mucho entender Esta masa Como misteriosa Que no es tangible No es plasmable Porque del momento Que es plasmable Ya es lux Yo puedo medir Los lux Yo puedo tener Un luxómetro Que es un aparato Que nos permite Hoy día Saber cuánta luz Tengo en determinada Superficia Y eso Es a través De Hoy día También hay software Para eso Hay de repente Herramientas Bien buenas Hoy día Para poder Constatar Digamos Esa información Pero también Podemos confiar En ciertos modos En algunas propuestas El factor De la fotometría En esta imagen Por ejemplo Que es Diferentes Formas De iluminar Estoy poniendo En valor La idea De Que hay luminarias Que son para Doble altura Simple altura La altura Como les dije En el factor Lux Es fundamental Por ejemplo Si yo tengo Una altura De 3 metros Y una de 6 metros Y quiero Tener La misma cantidad De luz Y la distribución De luz En el piso Exactamente igual Evidentemente En la doble altura Voy a tener que poner El doble de lumen Y una óptica A la mitad ¿Cierto? Para poder llegar A piso Con una distribución Y con una cantidad De luz Más o menos Similar O no igual También Que sería lo perfecto Digamos Junto con eso Este índice De reproducción Cromático Que responde Desde el rojo Máximo Al azul Máximo Tenemos Como resultado Un blanco Neutro Y eso me parece Muy interesante Del punto de vista Estético Que es básicamente Lo que yo más Hago en mi proyecto Me parece fundamental Siempre entender Temperaturas de color E índice De reproducción Cromática Para nosotros Como diseñadores De iluminación Construir esta experiencia Esta experiencia Insisto Independiente Más allá Que sea única Y repetible También tiene factores Colectivos Que finalmente Igual nos unifican Y debieran Sobre todo Cuando son espacios Comunes O espacios Públicos Llegar a tener Un consenso Básicamente Más bien Masivo Junto con eso Este índice De reproducción Cromático Incorpora Muchos colores ¿Cierto? Entonces va a depender De la tecnología Y del tipo De temperatura Que nosotros tenemos De qué colores Están más presentes Por ejemplo Como en Tal o cual Luminaria Yo puedo tener Una luminaria Cálida O fría Pero igual Puedo tener Un índice De reproducción Cromático Muy alto En un espacio Comercial Por ejemplo Si yo tengo 4000K Aparentemente Para un espacio Residencial Podría ser Muy frío Poco acogedor Según Algunos Personajes Pero si yo Tengo un índice De reproducción Cromático De 90 Y hacia arriba La resolución Cromática Que voy a tener Es casi perfecta Por lo tanto La impresión Que va a generar En el observador Va a ser Una muy buena Experiencia Desde lo emocional Y su percepción Personal Digamos Junto con eso Me interesa También Entender Ahora El CM30 Que es Una nueva Forma Que está Implementándose A nivel Internacional Todavía no existe Así que Tranquilos Pero lo estoy Un poco Adentrando En lo que viene Porque Las marcas Internacionales De alta Gama Ya están Empezando A trabajar El índice De reproducción Cromático CRI Se basa En un total De 100 Colores Perdón 10 colores Y esta nueva Modalidad El CM30 Busca A través De 100 colores Y esto ¿En qué nos favorece? Nos favorece A futuro En tener Un índice de reproducción Cromático Mucho más detallado Y mucho más claro Cuando yo hablo Un índice de reproducción Cromático Más detallado Y más claro Es mucho más Específico Porque yo incluso Puedo tener Un índice de reproducción Cromático X Que ponga en valor Por ejemplo Es un índice de reproducción Cromático 90 Pero que Por ejemplo Si yo estoy Con este ejemplo Que tengo ahora Si me voy Por ejemplo Al código CS25 Que es un color Naranjo Estoy casi Al 100% Pero si me voy A otros colores A otras tonalidades Como podría ser CS37 Estoy muy bajo Estoy bajo 70 Entonces esta luminaria Tal vez no va a funcionar Tan bien En esa gama De color Pero sí En un color más cálido Que hable del amarillo Esta imagen Perdón Esta imagen Habla por ejemplo De que es Implementar El índice de reproducción Cromático En un espacio Si ustedes se fijan Tenemos un espacio Blanco con rojo Donde cada rojo Y tenemos dos rojos Específicamente Uno que es más Bordeo Por decirlo de alguna manera Y otro Que es mucho más rojo Un rojo italiano Que es el rojo de la marca Entonces El índice de reproducción Cromático Es finalmente El que nos da Absolutamente Fidelidad Cierto Del pantón creado Es muy importante eso Porque más allá De que si la luz Es cálida O es fría Tengo que tener Absolutamente Claridad del espacio Si yo estoy en un lugar De trabajo De expositivo De venta Independiente De su funcionamiento O programa Tengo que tener Cierta credibilidad De que este espacio Es color Ese No es otro color Que se modifique El color O que el ojo Lo perciba De una manera Distinta Podría ser Un fracaso Bajo ese punto De vista Como un ejemplo Tal vez más doméstico Cuando uno Compra ropa Y uno Toma por ejemplo Una camisa Una polera Cualquier cosa Y uno Y uno Tiene que salir De la tienda Para ver De qué color Es Quiere decir Que el índice De reproducción Cromático De la tienda Está muy bajo Y ahí estamos mal Porque independiente Que la tienda El espacio comercial Tenga luz cálida O tenga luz fría Nos importa El índice De reproducción Cromático Como factor Absolutamente Relevante Junto con eso Perdón Una pregunta Respecto a lo que Tú estabas comentando Ahora ¿Eso significa Que nosotros Podríamos mezclar Temperaturas de color En una misma propuesta ¿O no? Podríamos Mira qué buena pregunta ¿Podríamos mezclar? Sí Se podrían mezclar Temperaturas de color Incluso muchas veces Se hace Ya Ahora Cuando se mezcla Si yo voy a trabajar Con dos temperaturas de color Por ejemplo En un espacio Tiene que ser muy justificado Y que el ojo ¿Cierto? Entienda Que las dos temperaturas de color Funcionan colaborativamente Para cosas muy particulares Yo puedo hacer Por ejemplo Una luz indirecta Con una luz día Por ejemplo De 4.000 Y acentuar Toda la parte La parte Toda la parte Fluid Por ejemplo Más fría 4.000 Y acentuar Con 2007 Por ejemplo Pero ambas Con un CRI-90 Por ejemplo O sea Ahí estandarizo ¿Ya? Pero También es interesante Entender que Si voy a trabajar Con 2007 Y quiero meter Otra temperatura de color No debiera ser 3.000 Por ejemplo Porque Es tan cercano Uno del otro Que si voy a mezclar Temperaturas de color Sí o sí Debiera ser 2.700 4.000 Por ejemplo O 3.000 Con 4.000 4.500 Que el Contrapunto Sea tan obvio Que sea parte De la estética Y de la propuesta Que no quede De cierto modo Como que Queda mal hecho Sí, sí Siempre tiene que haber Un porqué Una razón Del porqué Ajá Y en ese En ese caso ¿Tú consideras Que es mejor Trabajar con Luz Fluid O spot? Es relativo Cada propuesta Es un mundo Cada persona Es un mundo Y cada Propuesta Finalmente Responde a eso Yo creo Que en general Dependiendo De la propuesta Idealmente Colaborativamente Funcionan muy bien Yo perfectamente Puedo tener Una luz base Cierto Que puede ser Luz directa O indirecta Del punto de vista Más fluid O sea La luz más suelta Más Una óptica Abierta Digamos Que podría ser Sobre 40 grados De 40 hacia arriba O 38 Hacia arriba Pero Yo lo puedo Perfectamente Trabajar También Con luminarias Por ejemplo Más spot O super spot De 8 grados 12 grados 24 grados Para acentuar Algunos elementos Que yo quiero Poner en valor Entonces La lectura Del espacio Finalmente Está dada Por la iluminación Como una manera De hacer un seguimiento Al espacio Del punto de vista Visual ¿Se entiende De ahí? Sí Perfecto Dale nomás Rafa Muchas gracias Gracias Junto con eso Viene el concepto Del confort Visual ¿Cierto? Que en grandes rasgos Se mide con UGR Que no es lo más relevante En este minuto Pero me parece fundamental Incorporar el confort Visual Porque un proyecto De iluminación No solamente Está hecho De Temperatura de color Índice de reproducción Cromático Fluid Spot ¿Cierto? Para tener Una especie De multiplicidad De ópticas Que es un poco Lo que estaba planteando Ahora la Romina Tengo este ejemplo Que a mí me gusta mucho Porque tengo Del punto de vista Planimétrico Para los que están Conectados Y trabajan Con planos De iluminación Obviamente Que si yo Les llevo A plano ¿Cierto? Lo que tengo acá En 3D Todos tienen En el centro Del espacio Básicamente Menos el wall washer Claramente Todos tienen Un punto de luz En el centro El mismo punto Entonces yo podría decir ¿Cuál es la diferencia? Si yo no soy capaz De especificar ¿Cierto? Darle temperatura De color Índice de reproducción Cromático Y ahora óptica Puedo tener cualquier resultado Con el mismo punto Tengo Imaginémonos Que cada punto De esos Es la misma Temperatura de color El mismo índice De reproducción Cromático La misma cantidad De lumen Pero al trabajar Distintas ópticas La percepción Y la construcción Del lugar Cambia absolutamente Tenemos Una realidad Espacial Distinta Dado que tenemos Distintas ópticas Y Obviamente Si yo tengo La misma cantidad De lumen Distribuida En un punto Por ejemplo Como en la primera imagen Que es un super spot De 8 grados Versus Una luz general O una white flight De 40 a 60 grados Evidentemente La cantidad de lumen O sea perdón La cantidad de lux Que tengo en piso Va a ser Inferior O sea Mientras más Abierto Las de luz Este lumen Se distribuye En más superficie Digamos Y por lo tanto Cambia Digamos Su percepción Ahora La importancia Para mi gusto Sobre lo que es La óptica La óptica Es el cincel Del artista Nosotros Como iluminadores Por ejemplo Si un artista Ocupa Una brocha Para pintar Un cincel Para esculpir El iluminador Si quiere ser Un artista De la luz Ocupa La óptica Como herramienta Para mi por lo menos Es la herramienta Que yo tengo Como poder generar Experiencia Para poder construir Realidades Para reinterpretación Y todos los conceptos Que he planteado Hasta el minuto Me parecen fundamentales Trabajarlos de la óptica Yo podría Perfectamente Con la misma luminaria Estéticamente hablando Con la misma luminaria Con los mismos lumen Los mismos watts Con todos los mismos datos En el fondo Trabajar con distintas ópticas Y construir Infinitas realidades Entonces Es muy bonito El tema de la óptica Porque la óptica Es lo que nos construye Finalmente Como construir la realidad Tanto así Que el único elemento Que saqué En mi discurso Fue el de Worldwasher WW ¿Por qué? Porque el Worldwasher A diferencia de los otros Es una óptica Asimétrica ¿Ya? Que es para iluminar muros Entonces Está en una lógica Diferente Pero En las otras imágenes ¿Cierto? Es la misma cantidad De luz Que se distribuye En el piso De distinta manera Dado que la óptica De cómo la luz Es emitida Cambia Se modifica Entonces Es bien interesante Eso Porque es muy distinto Si yo quisiera Por ejemplo Tener En el Por ejemplo Si vamos como ejemplo Superspot 8 grados O quiero hacer Por ejemplo En 15 grados Que es prácticamente El doble Si yo dijera Quiero el doble Deluxe Perdón Quiero la misma cantidad Deluxe En esos dos espacios La misma cantidad Deluxe A piso En la segunda imagen Tendría que poner El doble Delumen Porque necesitaría La mayor cantidad Delumen Para tener Para tener la misma cantidad Deluxe Porque estoy reduciendo A la mitad La capacidad De distribución De este lume En el piso Ahora Lo planteo Como un elemento Artístico ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por ejemplo Llegando a un proyecto Este proyecto Lo hice hace Aproximadamente Dos años Y si se fijan Es un proyecto Que tengo Iluminación Tanto en cielo Como en piso Y en algunas partes De la casa Van a poder También en el muro La distribución De la iluminación No necesariamente Debiera venir Del cielo Puede venir Del piso Del piso Del muro De distintas maneras Incorporar Esta envolvente Ciertamente Pero también Reconocer Fuertemente La materialidad Su naturaleza Y qué es lo que yo puedo De noche Sobre todo Porque de día Es más complicado Sobre todo Si tenemos luz natural Fuertemente Como un espacio Como este Si se fijan De noche Empieza A iluminarse Este muro Con luces Y sombras Y volvemos Un poco A esta cosa Barroca Donde empezamos A construir Realidad Desde la tridimensión A través De la luz Y la sombra La iluminación En las circulaciones Son Con puntos De oscuridad Y puntos De iluminación Que van definiendo Lugares de interés Visualmente En el comedor Por ejemplo A diferencia De la anterior La dueña de casa Optó por poner Una lámpara Que da una luz Fluid Una luz Abierta Donde los spots Empiezan En cierto modo A desaparecer No es tanto Lo que más me gusta A mí Pero Reconozco Que también Hay que ser Práctico Y hay que entender Al cliente Y al usuario Que finalmente Hay que ocupar El espacio Pero desde ahí Pero desde ahí Por ejemplo Podemos entrar Al baño De la casa Y entender Que ahora Yo necesito Una iluminación Donde la estética Puede ser Super protagónica Y ya no necesariamente Entender la luz Como una cosa Netamente funcional Y práctica Acá por ejemplo Está trabajada La luz Desde el muro De distintos Todos los muros Y cielos Emiten luz De distintas partes Pensando que este baño No va a emitir sombras ¿Ya? Dentro del encargo Que se pidió Es que la persona No quería Sombras en la cara ¿Ya? Entonces Dentro de lo que se estudió Distintas fuentes Lumínicas Con estos Estos perfiles Ciertamente Que hacen Que la cinta LED A través del difusor Que tiene Este difusor de acrílico Blanco Que ustedes pueden ver Hace que sea Un difusor del 80% O sea la luz Queda mucho más pareja Ahora Tenemos una pérdida Porque yo emito Lumen En cinta LED Ejemplo Yo emito 10 Y al tener Evidentemente El acrílico El flujo Baja Evidentemente O sea Tengo un Lumen input Y un lumen output Que se llama Cuanto emite Y cuanto efectivamente La luminaria Emite Como sistema Digamos Ahora Del punto de vista De la estética Me parece relevante Y fundamental Entender por ejemplo Que cada espacio Debiera ser Un mundo Digamos Entonces como pasamos Por el baño Ahora pasamos Al dormitorio Y como empezamos A generar ciertas escenas A través de cenefas de luz Luz indirectas Directas Spot Pero Básicamente entender Que la vida también Que la cotidianidad De uno Tiene cierta flexibilidad Tiene matices Uno no vive Todos los días igual Y idealmente Que la iluminación Sea el conductor Incluso tu estado anímico ¿Ya? Hoy día quiero una luz Que me interprete En mi estado actual Mañana tal vez Será distinto Y tal vez Así sucesivamente Tenemos que ir Conectando con el usuario Rafa También Dígame Javiera Pregunta En el chat Del canal de YouTube Si es que se pueden Mezclar distintas ópticas En un proyecto Y es precisamente Lo que tú estás comentando Ahora Qué buena pregunta Javiera Sí De todas maneras O sea Es más Yo creo que Como les planteé Si es que Hablamos de que la óptica Es como el cincel Del artista Nosotros con la óptica Ciertamente Es la herramienta Que tenemos Para construir Un espacio Construir el concepto ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos De concepto Yo finalmente Yo cuando me reúno Con un cliente Finalmente hablamos De concepto No hablamos de soluciones Las soluciones Se van dando en el camino En función de Distintas ópticas Distribución lumínica Luz más fluid Spot Distintos spots Tal vez Y de hecho Este ejemplo Lo que me estás preguntando Yo creo que calza bastante Con esta imagen Que tenemos en este momento En pantalla Donde tenemos Este muro retroiluminado Con un backup De cinta LED Ciertamente Que tiene la misma Temperatura de color Y el mismo índice De reproducción cromático Que las luminarias del cielo Y ahí tenemos Una luz base ¿Cierto? Una luz más plana Pero Los focos de spot Que están en el cielo Estas luminarias De 20 grados Lo que tenemos puesto En este minuto Ahí arriba Por ejemplo Es Una luminaria Empotrada Basculante 2700K Cri 90 Eso es Y creo que son 880 lumen Approx Para que se hagan una idea En una casa normal En un espacio de altura Como este Esta casa es un poco más alta De lo normal Que los tradicionales en Chile Entonces tenemos 800 lumen Que es bastante bien Ahora Cuando hablamos De una ampolleta GU10 LED Que para ustedes Puede ser tal vez Súper cotidiana Estamos hablando De 400 450 lumen En el mejor de los casos Entonces Tener un buen Una buena eficiencia De lumen La óptica Va a ser el gran elemento Fundamental Junto con esto Les quiero presentar Esta imagen Que es como De las imágenes Que yo he robado En mis viajes De hecho La saqué en Tokio Y me encantó De hecho Yo De esta imagen Me he inspirado Para hacer baños Para hacer pasillos Para hacer el dragstore Del Providencia De hecho Cuando lo hicimos Esta es una imagen Absolutamente Inspiradora A mil Donde La estética Y el diseño De las luminarias Por decirlo de alguna manera Finalmente Tienen un doble rol Una cosa es la estética Y también la función ¿Ya? Y a mí me encanta Finalmente Como Al momento De implementarla El efecto Que genera En las personas Es muy bonito Eso Como que genera Una cosa De Nadie queda Tarrito Todos quedan Con algún impacto Es muy bonito Muy bonito Desde el punto de vista De la impresión Junto con eso Otra foto Que Viajes que he hecho Por el mundo Como dice la Romy Por ejemplo A mí me sorprendió mucho Cuando conocí Este centro comercial Porque está tan lejos A la realidad nuestra Y ahí tenemos Por ejemplo Cómo El iluminador Que hizo esto No solamente Hizo una grilla De iluminación A nivel de cielo Que alguien podría decir Que es súper simple Súper fome incluso Pero Tiene un efecto De iluminación Para mi gusto Súper interesante Este como manchado De piso ¿Cierto? Con nuestra luz pareja Que nosotros Estamos acostumbrados Y genera En cierto modo Una textura ¿Cierto? En un piso Que es Plano Sin mayor Diferencia Digamos La misma madera En todas partes Pero el espacio Esa explanada Cuando uno camina Por ahí Efectivamente Es tan grande El lugar Que genera Impacto Ver estas manchas En el suelo Tanto así Que En la imagen No lo puse Pero Uno ve por ejemplo Niños que juegan Y van jugando Con los haces de luz En el suelo O sea Genera una cosa Súper lúdica Y eso por ejemplo Reconoce la emocionalidad De la luz Desde A la experiencia Cómo la iluminación Logró Mucho más Que alumbrar Por dividir los conceptos De alumbrar A iluminar Esto es iluminar Pero este mismo proyecto Por ejemplo Si yo quisiera copiarlo Y pongo otra óptica Otra temperatura de color Otro flujo Yo con esa grilla Puedo hacer Infinitas soluciones Infinita Entonces Muchas veces La grilla de iluminación En tema Del punto de vista Planimétrico Puede ser súper simple Puede ser súper básico Incluso Fome Pero En el correcto Y osado A veces Uso de las ópticas Está la magia Y cuando yo hablo De la magia Hablo de esta sensación De poder Dar una reinterpretación A mí la palabra Reinterpretar Me motiva mucho En el tema De los proyectos De iluminación Porque desde ahí Construimos la realidad Y podemos construir Una nueva realidad también Y de ahí Tenemos por ejemplo Estos espacios Como este O el de acá Que son absolutamente distintos Tenemos una luz pareja En el piso No tenemos textura ¿Cierto? Este mancha Que tenía Pero tenemos Un mundo Un nuevo mundo Digamos A nivel de cielo El cielo Empieza a ser Realmente interesante Este trabajo De cómo En estricto rigor Yo podría decir No hay luminaria Yo no veo la iluminación No veo la luminaria A diferencia De la anterior Que yo digo Ahí está Mi iluminación Puedo incluso Hacer un conteo De luminarias A diferencia De este Que es Una envolvente Entonces Cuando hablamos De flood O spot ¿Qué es mejor? No es mejor Ni peor Cada una Es un mundo Cada una Cumple un rol Y una función Entonces Hay que ser súper Justo No solamente Con que Flood y spot Son distintos Son familias Distintas Lenguaje Distinto Que sí pueden Dialogar juntos Que sí pueden Estar mezclados Evidentemente Al igual que La temperatura De color Y el índice De reproducción Cromático Entonces Acá tenemos Por ejemplo Un espacio Que ya está Mezclando Esta luz Flood ¿Cierto? Con esta luz Más pareja A través De estas linealidades Pero En sus perímetros Tenemos Estos spots Que van acompañando Para que la iluminación No sea 100% pareja Entonces Se fijan El manchado A nivel de piso Al tener Esta luz Flood En todo el centro Ya no es Tan radical Ni tan Teatral Casi operática Como podría haber sido La imagen Anterior Digamos Entonces Desde ahí Viene el concepto Que me gusta mucho Que es El efecto a medida ¿Cómo yo Soy capaz De absorber Todas estas ópticas De decir Estas son mis herramientas Esta es mi tablero Tero de trabajo Y yo con esto Puedo Y debo ahora Construir realidad Mi usuario Me pide Algo Y yo soy capaz De sorprender con más Eso es lo perfecto Eso debiera ser Muchas veces Nuestros usuarios No tienen tan claro Lo que quieren Muchas veces No tienen claro Tampoco lo que no quieren Y uno tiene que ser capaz De entender Cuál es La iluminación Adecuada Y perfecta Para esa persona Muchas veces Cuando hablamos De iluminación De mucha luz O poca luz Es muy subjetivo Yo no sé Qué es mucha luz Y poca luz No lo sé Es relativo A cuál es mi experiencia Con la luz Yo por ejemplo Puedo decir Que mi casa Es muy luminosa Y alguien puede llegar Y decirme No, tu casa no es luminosa La encuentro oscura Entonces ¿Cuál es mi experiencia Con la luz? ¿Cómo me vinculo Yo con la luz? Y desde ahí recién Puedo abstraer Y diseñar Entonces En este efecto a medida Que estamos hablando Viene por ejemplo Un proyecto Que estoy trabajando ahora Que es Ahí tenemos una planta De iluminación Donde empiezo A trabajar Definitivamente Y los conductores Líneas de apoyo Debajo de todas Estas luminarias Que ustedes están viendo En color verde Hay decenas Por no decir cien Líneas de apoyo Líneas Que no están Que no quedan Pero finalmente Son líneas Que me llevaron A dejar la posición En tal o cual punto Ninguna luminaria Absolutamente ninguna Está puesta Por una razón Que yo dijera Porque me dio ganas No Todo responde A un lenguaje Todo responde A una expectativa Y todo responde A una propuesta Que esta se juega No solamente En el mundo conceptual Sino que lo conceptual Se aterriza Ciertamente A través del lumen Lux Entendiendo Que estos lux Ciertamente Tienen que responder A una temperatura De color Un índice De reproducción Cromático Y esto Pasamos Hace dos minutos Ciertamente Cuando hablamos Del confort visual Que el confort visual Ciertamente En cualquier proyecto Sea este O sea cualquiera Tienen que ser Elementos Que sean muy cómodos Para el observador Cuando hablamos Del efecto a medida Estamos hablando De que yo Cuando pongo Una luminaria Para iluminar X cosa En este caso Estamos viendo Un muro Cuantos lux Tengo en el muro Por ejemplo Yo en ese mismo muro Podría haber puesto Una luminaria lineal Para iluminar Parejo Y olvidarme Un poco De estos halos Circunferencias Cierto Donde tengo Mayor cantidad De lux O al revés Podría decir Sabes que no Yo quiero El muro Ahora va a ser De piedra Entonces quiero Al revés Que no quiero Que sea parejo Voy a poner Unas luminalias Con una luz Más spot Donde voy a tener Una textura Basada en el Claro oscuro Que de noche Va a tener Una comprensión Visual Mucho más Teatral Por no decir Operática Donde el ojo Finalmente Cumple un rol Ahí Muy atractivo Mi juicio Del punto de vista De la relación Ojo Elemento iluminado Emocionalidad Cierto Es fundamental Pensarlo así Porque si no Finalmente Nos podemos Transformar En solucionadores De iluminación Entonces Yo puedo poner Incluso Para iluminar un espacio Puedo poner Un tubo fluorescente Colgando Y tengo luz Bajo ese punto de vista Tengo luz El tema es Ir más allá Ir más allá De lo que es el diseño Ir más allá De la propuesta Ir más allá De lo que el espacio Quiere ser Por ejemplo Una luz Fluid Una luz Mucho más Una distribución Mucho más Reconocida Como esta Y si se dan cuenta Son propuestas Distintas No mejor Una de la otra Solamente Estamos Estamos planteando Un criterio Un lenguaje Donde finalmente La gente Puede Ciertamente Tener una experiencia Mejor o peor Obviamente Que el proyecto Debe reconocer Debe reconocer El usuario Tipo y general Cuando estamos Hablando de espacios Públicos Cuando estamos Hablando de espacios Comunes Como más Individuales Espacios privados Digamos Podemos Entrar A un lenguaje Mucho más Como este Donde Mezclamos Por ejemplo Iluminación técnica Acá tenemos De tu pregunta Tenemos iluminación técnica Indirecta En la cenefa Trasera De lo que es la cama Luminarias Empotradas En el pano De la ventana Y en cielo Pero acá Se suma A mano derecha Ciertamente Esta luminaria Que es una lámpara Entre comillas Decorativa No me gusta Hablar de decorativo Porque creo que La iluminación Siempre Del momento Que emite El lumen Ciertamente Emite el lumen Es Incide Directamente En la propuesta Espacial total Por lo tanto Hablemos De una luminaria Más Con diseño Renombremosla Porque esa luminaria Por ejemplo Que me pasa mucho Si yo trabajo Y con esto voy a ir cerrando Por si acaso Para que no se aburran Ahí conmigo Por ejemplo Si yo tengo una luminaria Una trasera Que es 2007 O 3000 En este caso 3000 CRI 90 Luminaria Fluid Por supuesto 120 grados La cinta Después tenemos Luminaria empotrada 3000K CRI 90 Spot Y pongo esta lámpara Comillas Decorativa 4000 6000 5000 Obviamente Que no va A estar en el lugar Se va a desconectar De este lugar No corresponde Me va a generar Un problema Entonces Si voy a poner Una iluminación Comillas decorativa Tengo que ser Muy cuidadoso De saber Que la temperatura De color El índice De reproducción Cromático Y la cantidad De luz Que emite Y como la emite Están ad hoc Al proyecto General Porque muchas veces Cuando estamos Hablando de una iluminación Decorativa La luz Es fluid Es spot Es un tema Que es muy Importante Entonces Siempre pensar Acá tengo dos proyectos También que Trabajaba con el tema De la mezcla De fluid Y spot Línea Punto Poner en valor Más allá de Ciertamente La línea Es un tema Que a mí Me golpeó mucho En Japón En realidad Y desde que fui Hace dos años A lo mejor Tres años Empecé a trabajar Esta cosa Más orgánica Que es como Líneas Que van Vienen Que generan Envolvente Y a través De elementos Más spot Poder poner en valor Otros objetos Entonces Les agradezco Y espero que les haya sido De gran utilidad Nos veremos La próxima semana ¿Cierto? En la segunda parte Y vamos a seguir avanzando ¿A qué? Vamos a avanzar De los conceptos básicos Que tuvimos hoy día ¿Cierto? ¿Qué es el lumen? Lux ¿Cómo es este lumen? Que es temperatura de color E índice de reproducción cromático Y desde ahí El factor eficiencia Que es lumen versus watts Ahora ¿Cómo vamos? Entramos al espacio Con todo esto Vamos a hablar De distribución lumínica Y de factores como Brillos Reflejos Encandilamiento Elementos propios De la luz Pero que nosotros Como iluminadores Y como proyectistas Debemos hacerlos parte ¿Ya? No dejarlos fuera Y hacernos cargo Y abordarlos bien Así que No sé Romy Si tienes más dudas Más preguntas Que quieras hacerme Para ir cerrando Muchas gracias Muchas gracias Rafa La verdad es que Estaba Pero demasiado Concentrada Escuchándote Es un agrado Y que nos traspases Toda tu sabiduría Transmitirte Otra pregunta Que nos llegó Donde Javiera Nos dice Si es que En el caso De iluminar Una casa Es mejor Con mucha luz O poca luz Bueno En algún momento Lo planteamos Cierto Que el Es tan subjetivo El mucha luz O poca luz Que finalmente Yo te podría responder Primero habré que Hablar con el usuario Plantear Cuáles son sus referentes Estéticos De mucha luz O poca luz Primero que nada Hay gente Que no solamente Se vincula Con más luz O menos luz Yo creo que hay una pregunta Que uno podría incluso Ahondar y decir Te vinculas más Con luz spot Luz flood Te gusta el claro oscuro O hay gente Que requiere Necesariamente Por un tema psicológico De ver mucha luz Una saturación de luz Una sobre iluminación Bajo ese punto de vista Yo creo que Estamos viviendo Nosotros una cultura Bastante sobre iluminada No solamente A nivel Indoor Como dicen las casas Sino que también Vivimos sobre iluminado En la calle Hoy día por ejemplo La cantidad de luz Que estamos teniendo Hoy día En nuestras veredas En nuestras calles A mi juicio Estamos construyendo Una sociedad Bastante sobre iluminada Sobre iluminada ¿En qué sentido? Que de repente Está bien tener luz Pero ¿Dónde está La distribución lumínica? Tener la calle Sobre iluminada Y la fachada Del edificio oscuro Eso pasa lo mismo Un poco en las casas ¿Ya? Entonces Por ejemplo Me parece Como respuesta Sería interesante Por ejemplo Ver ¿Cómo te gusta La distribución De la luz En el espacio? ¿Qué te gusta Que tenga más luz O menos luz Según su programa Por ejemplo Una cosa es iluminar Volviendo un poco Al video Motivacional Del principio De la clase Yo podría decir Por ejemplo Si tienes un spa En tu casa Un espacio de meditación ¿Dónde está Tu lugar de estar De descanso Recreación Tu lugar de dormir Tu lugar de comer Tal vez tienes Un gimnasio En tu casa Entonces cada uno En sí mismo Es un mundo Es una función Distinta Entonces todos responden A volúmenes De luz Distintos Yo iluminar un gimnasio Es distinto Que iluminar La sala de estar Y desde ahí Yo puedo decir Temperatura de color Puede ser distinta Incluso yo puedo Iluminar un gimnasio Con 4000K Con un 90K La sala de estar 2007 Que 90 Pero la sala de estar Por ejemplo La voy a hacer Mucho más spot Voy a hacer Un claro oscuro Lugares más oscuros Más iluminados Voy a jugar Un poco con eso Como un espacio De descanso Y el gimnasio Va a ser una luz Absolutamente Pareja Donde no va a haber Sombra Y todo lo que estábamos Hablando en la sala de estar Desaparece Como lenguaje Son dos lenguajes Absolutamente distintos Y eso para un mismo usuario Imagínate Si ampliamos A distintos usuarios Obvio Mira hay otra Otra pregunta De Nani Dice En el caso De hacer iluminación En cenefas ¿Qué tipo de iluminaria Es mejor? Mira que bonita pregunta Porque La cenefa Nace y surge Porque no es de toda la vida La cenefa La cenefa surge Cuando el tubo fluorescente Cuando la fluorescencia Como tecnología Propone la linealidad ¿Ya? Antes no existía la linealidad Eran solamente Bombillas Por decirlo Tradicionales Con E27 Que era la típica Empollera tradicional Que todo el mundo conocía Entonces empezó a trabajar Líneas de luz Con los tubos fluorescentes Por puestos Uno al lado del otro Que es lo que nosotros Hemos visto durante muchos años En espacios de trabajo Casa Centros comerciales Digamos Entonces Hoy día A mi juicio Con la cinta LED Y no solamente con la cinta LED Porque la cinta LED Incluso hay cosas mucho mejores La flex line Que se puede doblar En todos los sentidos Yo puedo construir La cenefa que quiera Lineal Circular Como quiera Entonces Mi respuesta Y el punto Al que le daría yo a ella Es Que hoy día Con la cinta LED Sí o sí Puedes hacer la cenefa Que tú quieras Del largo que tú quieras Y lo más bonito Es que tú puedes trabajar Cintas LED Perdón Trabajar la cenefa Sin puntos de conexión De puntos oscuros Es una luz pareja Absoluta Entonces por ejemplo Hoy día Tenemos cintas de LED Perfectamente posible 4000K CRI 90 O 95 O 3000 También podría ser Dependiendo del encargo Donde tenemos una luz Una resolución lumínica Absolutamente perfecta A diferencia De lo que teníamos Años atrás Con el tubo fluorescente Que pasaba Que un tubo Era distinto al otro Entonces como que Uno caminaba Por el pasillo Era capaz de reconocer Incluso cuántos tubos Habían Lo que no era muy bonito Digamos Como del punto de vista El confort visual Hoy día eso está Absolutamente Trabajado Tenemos A mi juicio Yo soy bien amante Del LED No solamente Por su aspecto De ahorro de ahorro De ahorro energético Del punto de vista De la eficiencia Sino del punto de vista Del formato Yo tengo El tamaño que quiera El formato que quiera El formato que quiera Grande Chico Lineal Cien metros Una línea de cien metros Tengo la línea de cien metros Entonces eso hace Que el proyecto de iluminación Hoy día sea Absolutamente Flexible A lo que ella quiera La imaginación A mil Que las ópticas Se las goce Como digo yo Porque son fantásticas Y es nuestro canal De desarrollo O sea Como los artistas Como dije Tienen su cincel Y los pintores Su brocha Nosotros tenemos Las ópticas Y la óptica Es la herramienta Que tenemos nosotros Para construir realidad Perfecto Rafa ¿Podrías dejar De compartir La presentación Para seguir respondiendo Preguntas A A nuestros estudiantes Que están acá Ya Ya nos estoy compartiendo ¿Cierto? Sí No Está perfecto Sofía Becchiola Pregunta Si podrías darnos Alguna marca Que trabaje Con esta luminaria En línea Porque no se imagina Cómo cambiar La tira de LED Si se echa a perder Porque se ve increíble Bueno Ahí voy a tener que cobrar Un rollo Así a la marca Pero A ver Buena marca Buen punto Porque uno siempre Piensa en una marca Yo creo que Todas las marcas Distribuidores En Chile También No solamente Que representan Muchas marcas Muchos tienen Como sus Elementos Como Perfecto A ver Cómo explicarlo Por ejemplo Hay marcas Por ejemplo LED C4 Por nombrar una LED C4 España Es una marca A mí por ejemplo Me encanta Todo lo que es De exterior LED C4 La cuenta Súper buena Después por ejemplo Si quiero trabajar Alta gama De una muy buena Luminaria En diseño En flujo Y en control Y en control Y en control de luz Pensaría en Iguzzini O Floss Por ejemplo Dos marcas Que me parecen De primer nivel Después tenemos Por ejemplo Yo trabajo mucho Si es que ya quiere El dato Así como duro Por ejemplo Para mí Yo las líneas de luz Las trabajo mucho Con Saisa Saisa Lighting Que es chileno Que es un distribuidor De distintas marcas Entre ellos Tienen también Iguzzini Pero tienen Cintas de LED De dos o tres Proveedores chinos Pero de muy buen nivel Y ahí quiero un poco También defender Los chinos Porque Un montón de gente Dice Ah Made in China No Mucho chino Es muy bueno Ojo Porque los chinos Tienen desde lo mejor Mejor Hasta lo peor Peor O sea Hay cosas chinas De muy buen nivel Y la invitación Que le hago yo a ella Más allá Si por ejemplo Si va el proveedor A, B o C Yo trabajo con Saisa Porque me acomoda Porque ya La tengo como Incorporada en el fondo En mi En mi lista Digamos Es fácil Las conozco Y las manejo bien Pero Factores por ejemplo Como hablamos ahora De cuántos lumen Emite por watts Es un tema Después Cuál es su índice De reproducción cromático Un súper tema Porque te pueden decir Mira tengo Que me pasa todo el tiempo Y a ella le va a pasar lo mismo Mira tengo dos cintas LED Las dos son 2007 Y las dos emiten 9.5 watt metro Lo mismo Y tú le preguntas ¿Cuál es el índice De reproducción cromática De una Y cuál es la de la otra? Claro Una vale Dos mil Y la otra vale Mil O menos A veces Y no te especifica El índice De reproducción cromático Porque no lo tienen No lo saben ¿Qué pasa con esa cinta? La instalas Y la luz que va a dar Es la que sea No sabemos Qué luz va a dar Y muchas veces A mí me ha pasado Que tú En el tiempo Empiezas a cambiar de color Y como que tienes Una especie Como medio discotequera La cosa Entonces Ojo con eso Ser súper 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 Mateo O Matea En este caso Como es ella De decir ¿Sabes qué? Yo quiero Tal temperatura de color Tal índice De reproducción cromático Porque yo De ahí tomo la óptica Pero la óptica Si es que tengo Un mal LED ¿Cierto? Por mucho que tenga Una súper óptica No me va a funcionar No Hay que ser súper específico Porque Como les estaba diciendo Al principio Recuerden que La incandescencia Y la fluorescencia Como un dato importante Para que lo entiendan mejor La incandescencia Y el elógeno Tenían CRI 100 100% Los colores se veían Perfectos Después vino La fluorescencia Que es Un CRI 80 Toda la fluorescencia Es CRI 80 Pero ¿Cuál es la gracia De la fluorescencia? Que el flujo ¿Cierto? Lumen versus watts Era mucho más ahorrativo O sea Era súper eficiente Desde el punto de vista Del consumo A su lumen Pero 80% Nomás De índice De reproducción cromático Y ahora el LED No solamente suma La eficiencia Sino que sube A 90 A 95 Entonces Ahí vamos Y yo creo que Dicen que podríamos Llegar a 100 Pero no sé Las últimas dos preguntas Porque ya tenemos Que cerrar la transmisión Carlos Roa Dice Al principio Se mencionó Las sombras Como elemento Compositivo En el proceso De iluminación A la hora De iluminar ¿Cuál es el criterio Para seleccionar Los espacios Que no se deben Iluminar? Mira que linda Pregunta Bueno Eso lo vamos a hablar Voy a contestar igual Pero lo vamos a desarrollar En la próxima sesión De hecho Vamos a hablar De ese tema Pero Por ejemplo Y espero Responderle con el ejemplo Que le voy a dar Si yo por ejemplo Voy a iluminar Una escultura La escultura Quiero que En sí misma Tengas luz y sombras En sí misma Para construir Una realidad De experiencia Especial Segunda sombra La sombra De la escultura En el piso O el plinto Que la sustenta O voy a ponerle Cuatro luminarias Perimetrales Para que no haya sombra No haya nada Son dos posibilidades El fondo El que ilumino Y que no ilumino Ciertamente Lo que dejo de iluminar Debiera ser Lo menos relevante Del programa funcional Digamos Por ejemplo Si yo voy a iluminar Un comedor No puedo generar La oscuridad En la mesa Digamos No era el lugar Para oscurecer Digamos Pero yo perfectamente Podría tener un comedor Con unas luces Spot Sobre la cubierta De la mesa Y el resto No iluminado Y una cosa Bien dramática Que de noche La mesa Está súper iluminada Y nada más Pero funcionalmente Funciona O sea El programa Está chequeado Digamos Sí, obvio Ya Y vamos con la última Pregunta De Ann Bu ¿Qué ocurre Con la iluminación De viviendas sociales? ¿Cómo realizar Intervenciones estéticas En presupuesto Y funcionales? ¿Has podido trabajar En proyectos De ese tipo? Esa es nuestra Pregunta Para cerrar Nuestra transferencia Preciosa pregunta La verdad Muy linda La verdad Lamentablemente No me ha tocado En algún minuto Como que se iba a dar La oportunidad De plantear Un concepto De iluminación Para vivienda social Donde evidentemente Siempre se planteaba Como que el lumen Versus watts Era como lo más importante Que esto consuma Poco Pero Me acuerdo Que lo que yo planteé Sobre la temperatura De color Y el índice De reproducción Cromático Y ahí como que Tomamos un poco Porque yo encontraba Que obviamente Que vivir En una casa Con una luz Que casi te desfigura El color Mejor categoría De vida Mejor calidad De vida Ciertamente Solamente Trabajando Temperatura De color Óptica Y distribución Lumínica Que es lo que vamos a ver La próxima semana Como cómo se ilumina ¿Por qué? Porque finalmente Hoy día Y uno piensa En vivienda social Pero a mí me toca Iluminar distintos tipos De vivienda Y créeme Que tampoco está abordado Yo creo que En el mundo habitacional Estamos súper al debe A mí me ha tocado En museos Tiendas Centros comerciales Ese tipo de cosas La gente lo tiene Como mucho más Absorbido Digamos Pero Pero en las casas Como que ahora Entramos Digamos Pero todavía lo ven Como una cosa Que podría no estar Digamos Pero lo bonito Y con esto te cierro Lo bonito es que Y me ha tocado Clientes que dicen En realidad a mí no me interesa La estética No me interesa la luz Me da lo mismo Porque yo no No cacho eso Y llega un punto Que tú lo haces El proyecto Y te dicen Es que en realidad Sin esta iluminación No podría haber sido O sea Era Son los más felices Al final ¿Por qué? Porque es un mundo nuevo Entonces finalmente Me encantaría Que ese mundo nuevo También sea transformado Transversal Ciertamente Para la vivienda social Que yo creo que Así se puede Yo no lo veo Como un imposible Yo creo que es un tema Netamente de De querer Y desarrollar Como se han desarrollado Arquitectónicamente Viviendas sociales Mobiliario Para viviendas sociales Tanta cosa que se ha hecho Ciertamente Se podría Se podría Se podría Se podría Se puede Se puede Muchas gracias Rafa Gracias Romy Gracias a ti Por aclarar todas nuestras dudas Gracias a todos nuestros estudiantes Que se conectaron Los invitamos Redondeando también Cosas que de repente No quedaron tan claras Porque uno las dice más rápido Porque las da por centavo Y pasa eso Gracias Romy Te pasaste Y nos vemos el próximo lunes Listo Un abrazo a todos Igual Que estén muy bien Gracias a todos y a todas por estar Se pasaron Sí Que estén muy bien Adiós Adiós Que estén bien Gracias a todos